Hola, me llamo Remy. En noviembre del 2008 fui a la no esticada de un cáncer de mama, estadio 4 muy agresivo en el pecho izquierdo. Como os podéis imaginar, la noticia me cayó como un jarro de agua fría. Lloré, patalé y mil veces me pregunté por qué a mí. Pero una vez asumida la situación, decidí aceptarla, cambiar el chip y confiar en que todo iba a salir bien y por supuesto que me iba a curar. Primeramente me dieron seis fuertes sesiones de quimioterapia y posteriormente fui operada por el doctor José López García quien actualmente trabaja en Vitas Valencia y al cual le debo mucho por su profesionalidad y por su humanidad. El doctor López me realizó en la misma operación una mastectomía y la reconstrucción del pecho con el músculo dosal ancho de la espalda. Quiero deciros que los tratamientos por supuesto que son muy importantes pero también lo es la actitud, la actitud positiva, el optimismo, la vitalidad, la fuerza y la energía. Os quiero contar una pequeña anécdota. Una de las veces que fui a revisión a la consulta del doctor López entré llorando a la misma porque no sé qué había leído con referencia a la enfermedad en internet. Al entrar llorando me pidió que me fuera al baño, me lavara la cara y volviera a entrar con la sonrisa de oreja a oreja. Así lo hice y desde entonces esa sonrisa siempre permanece en mi cara. Con lo cual os animo a que la sonrisa siempre permanezca en vuestras caras por muy difícil que sea la situación que actualmente estáis viviendo. Hemos pasado momentos muy duros, pero además del apoyo de familiares y amigos, considero que mi apoyo, nuestras risas y nuestra complicidad han sido muy importantes tanto para ella como para mí a todos los niveles. De manera que opino que las parejas tienen mucho que aportar a una situación así porque aunque nuestra relación estaba muy consolidada antes del diagnóstico se ha fortalecido muchísimo más durante todo el proceso y por supuesto a día de hoy que sigue siendo. Por eso mucho ánimo, fuerza y complicidad para todas las parejas que estén viviendo en estos momentos esta dura situación. Gracias.